¿Qué te parece esta, hijo de tu putísima madre? ¡Ay no! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡Vuelve aquí, chiquitín! ¡Se volvió nada de acá! ¡No te cortes! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjense! ¡Lali! ¡Malupa! ¡Vanelope! ¡Ay qué ternura es, mamita! ¡Veamos juntos cómo la eliminan! ¡No! ¡No! ¡Game over para los dos! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Aléjate de ella! ¡Ah! ¡Ral! ¡Malupa! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy malo! ¡Y también soy buena! ¡Eso es malo! ¡Y a la vez soy el bien! Nadie... ...en más de nosotros ¡De mí! Pues mire, ahora que acabemos ya con esto Una buena reporta No 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 Se sacrificó Me siento bien ¿Eh? ¿Quién es? Mío, mío, mío abajo ¿Pero quién es? Puta tiempo Es, es, Malope ¿Malope? ¿Quién quiere, amigo? Tu amigo debería salvarte la vida Ahora mismo ¿Lo ha salvado la vida? Sí Todo lo vuelve a un tiempo ¿Pero qué carajos? ¡Ay, Cyborg! Vuelve, maldito Comezutka Inútiles ¿Por qué se dirigen a la luz? Chocó, chocó, chocó Lo vuelve a un tiempo ¿Por qué no? ¡No! La luz